El gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico, respondió por las obras que se ponen en funcionamiento pero que no son inauguradas, tal como sucedió con el Colegio Santa Isabel y ahora con la Plaza Constitución. La Isabel Secundaria usa su plantel, se llama la puesta en marcha, cuando son megaproyectos como hospitales o proyectos grandes, tienen que tener un procedimiento y un proceso de entrega. La otra entrega todavía falta la parte deportiva y seguramente debe culminar en estas dos semanas. Media de abril hay fiesta de inauguración en un solo acto, con la presencia del ministro, probablemente el presidente de la República. Asimismo, Unchupaico se refirió a la paralización de la obra del Instituto Regional del Café en Pichanaki y al presupuesto para el Hospital de Pangoa, en Satipo. Hay un instituto de café y que tiene un problema de incumplimiento de la empresa contratista y le estamos haciendo la intervención económica. Esto debe ocurrir una semana y la siguiente estamos reiniciando la obra. El gobierno regional propiamente, como región, ningún sol, eso debe saberlo. Y tampoco los hospitales le ponen la región recursos. Se gestiona, por ejemplo, Pichanaki y el Carmen, viene de acuerdo a la valorización del gobierno central. Ese mismo mecanismo va a suceder vía gestión el recurso presupuestario para estos dos hospitales. La consejera regional por Huancayo, Clotilde Castillón, manifestó que ambos proyectos en Selva Central eran una promesa de campaña del gobernador, pero que ahora corren riesgo de no concretarse. Vamos a firmar, ¿no? Esta gestión regional, clarísimo, importante para ellos es buscar el presupuesto, hacer la licitación, hacer el contratito, pero después de ahí ver si termina la obra o no termina la obra, ver si de alguna forma va a avanzar adecuadamente esa obra, no les interesa, más les interesa la firma del contratito, ¿por qué será? Se lo dejamos a la población.